La etapa de mi vida, pues obviamente bien emocionante, otro reto en mi vida y pues la verdad que es un proyecto sumamente importante para mi personalmente, para mis socios, especialmente lo estamos haciendo para todos los fans del boxeo, todos los fans hispanos, latinos en este país. El boxeo te ha dado muchas, muchas alegrías, pero también te ha dado alguna que otra, grupo y bajo. ¿Cómo es el estado ahora mismo de tu compañía? Es lo que se, pues de eso es lo que se trata de Labia TV, es inspirante, este proyecto es una demostración de que si la vida te tumba y tienes que levantarte y alzar tu mano en victoria. Es lo que de Labia TV es, es un canal inspirante, motivante para todo el público y pues yo soy un ejemplo perfecto en donde ha demostrado a todo el público entero del mundo que nunca te puedes rendir. Gracias.